Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante después del anuncio del Intendente de ayer en su discurso anual de apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante, donde uno de los puntos que se mencionaron es este programa de becas municipales para apoyar a los estudiantes sanpedrinos y acompañar a sus familias en el esfuerzo cotidiano que hacen para llevar adelante sus estudios y es muy importante para nosotros el lanzamiento de este programa de becas donde habrá 50 beneficiarios que van a recibir un apoyo económico con fondos del municipio y bueno, la verdad que me fue muy feliz de estar acá acompañando al Secretario de Desarrollo Económico Martín Maraybar, que les va a dar más detalles respecto del programa y bueno, les paso la palabra a Martín Bueno, este es un programa, como decía Hernán, de becas municipales para estudiantes universitarios o terciarios que estén o inscriptos o ya cursando una carrera en una institución pública que está destinado a estudiantes de entre 18 y 25 años a excepción de estudiantes que tengan alguna discapacidad para ellos no habrá ningún límite de edad que hayan terminado sus estudios en alguna escuela sanpedrina va a haber una planilla de inscripción que van a poder crear acá la Secretaría o en las localidades y también vamos a estar comunicando a través de las redes de la Secretaría y del municipio algún link para que puedan descargarlo vía online o comunicarse a alguno de los teléfonos propios de la Secretaría donde también le vamos a poder pasar por WhatsApp si hace falta la planilla de inscripción El subsidio que se va a dar se va a dar desde mayo hasta diciembre va a haber 50 beneficiarios a los cuales se le va a otorgar un subsidio de 10.000 pesos a cada uno En agosto va a haber una evaluación de cada uno de estos estudiantes para constatar que sigan cursando la carrera y que lo estén haciendo con un desempeño aceptable va a haber una condición evaluadora que es lo primero que se va a evaluar para ver quiénes acceden a la segunda etapa, al sorteo que lo que vamos a evaluar ahí es los ingresos familiares de la composición familiar de este estudiante valga la redundancia que no va a poder superar los cinco sueldos mínimos vitales y móviles que hoy rondan 150 y algo mil pesos que bueno, hoy estaban anunciando que se va a convocar a la mesa a la discusión del sueldo mínimo vital y móvil así que si este monto se amplía antes de que se haga el sorteo será desde ese monto y bueno, esta condición evaluadora analizará cada uno de los postulantes verá que cumpla con todos los requisitos si algún requisito falta desde la condición evaluadora nos estaremos comunicando con ese estudiante para que complemente con la documentación necesaria firmarán una declaración jurada obviamente para asegurarnos de que lo que está diciendo en esa provincia de definición es real obviamente si constatamos que algo de esto no es real o quedará descartado o se le dará de baja en el programa si accedió con la posibilidad de que el municipio pueda solicitarle a esta persona que reintegre los fondos que el municipio le puso para esa persona y obviamente se irá a un listado de suplentes en el caso de que esto ocurra esperemos que no, ¿no es cierto? Decía, van a ser 50 becas una vez que la condición evaluadora haya determinado quienes son los posibles postulantes a la beca será un sorteo público para que no haya ningún tipo de suficacia que lo haremos de manera presencial y también virtual para todos aquellos que puedan acceder estén seguros de que se hizo de manera transparente quedan excluidos de la posibilidad los hijos de funcionarios municipales contentos de poder anunciar esto la verdad que era importante para San Pedro poder apoyar a nuestros estudiantes apoyar a que se formen y que obviamente ese conocimiento que adquieran también lo puedan aplicar a San Pedro ¿no es cierto? para nosotros es importante que nuestros nuestros jóvenes estén capacitados para poder darle a San Pedro también el conocimiento que hayan adquirido y poder ser actores que hagan movilizar también nuestra propia comunidad Martín, no es condición digamos, puede estar en cualquier año de la carrera no comenzando la carrera sino en cualquier parte de la trayectoria educativa exacto, como requisito es que esté cursando o ya esté inscrito si está cursando el segundo o tercer año mientras cumpla con el rango etario que está preestablecido y con el ingreso familiar menos del ingreso familiar máximo que establecimos cualquier estudiante puede acceder a la beca bien, y más allá de estos requisitos que se van a pedir y del control que se va a hacer ¿hay alguna, no sé si llamarlo contraprestación pero algo que se esté solicitando como contrapartida a esta beca o solamente el mantener la atención puesta en el estudio? que estudies nosotros queremos que nuestros jóvenes se capaciten y se formen va a haber una condición evaluadora que va a estar compuesta por tres secretarías un integrante de tres secretarías para ir haciendo un seguimiento de cada uno de estos recalos y obviamente va a haber un seguimiento el programa va a estar disponible digamos, en la beca desde mayo pero ¿desde cuándo se pueden inscribir? ¿ya pueden llegar a la secretaría? a partir del lunes ya pueden acercarse a la secretaría o a las delegaciones o vía las redes vamos a estar comunicando de alguna u otra manera para que puedan acceder a los formularios y a todos los requisitos necesarios así que a partir del día lunes y durante todo el mes de marzo vamos a estar entregando y recepcionando las inscripciones para a partir de abril conformar la mesa la comisión evaluadora para finales de abril estar haciendo sorteos bien ¿los fondos para las becas salen de qué parte? esto es importante decirlo lo decía Hernán y es importante poder recalcarlo son fondos propios de la municipalidad ya están aprobados en el presupuesto que se aprobó a fin de año hay una partida de 4 millones de pesos que la municipalidad destinó para el programa de becas y son fondos propios y son fondos propios